Este es el tercer módulo que se refiere a recuperación y gestión de información. Con este tercer módulo se está dando inicio a lo que significa ya la tecnología de información. Entonces la siguiente diapositiva de lo que nos habla es de que algo es información inmensamente grande en el Internet y a partir de esta empresa Nesca en el año 2012 se hizo una investigación para saber exactamente cuántos sitios web había y ellos encontraban en ese momento 650 millones de sitios web. Y obviamente la pregunta es qué tipo de información es la que nosotros vamos a obtener de esto y para qué sirve. Y entonces estos sitios web nos permiten encontrar, como dice, materiales, conectarse a los vendedores, a los clientes, futuros, aprender nuevas habilidades. Y la siguiente pregunta que se hacen es cómo encontrar lo que usted desea hacer. Y entonces viene la presentación de los diferentes módulos de búsqueda más populares. Nosotros acá conversando con las ingenieras del sistema nos dicen que en el caso del Perú nosotros conocemos y trabajamos mucho más con Google, con Yahoo. Los otros, como el Google, por ejemplo, está siendo utilizado pero no en la medida que sucede con el resto de buscadores que tenemos en el Perú. Y probablemente muchos de ustedes trabajan con el Yahoo y el Google, nosotros básicamente acá en la universidad estamos conectados más con el Google. ¿Cómo se usan estos buscadores? Motores de búsqueda, perdón. Dice que cuando nosotros, ya acá comienzan a darnos las instrucciones que cuando nosotros queremos buscar algo, lo primero que hacemos es escribir una frase o una palabra, ¿no? Y el motor de búsqueda automáticamente lo que va a hacer es listarnos todas las páginas que encuentra dentro de estas palabras o frases. Y por supuesto, lo primero que nos van a dar son las páginas que son más populares, que han sido visitadas por las personas. Y entonces, la siguiente pregunta es cómo utilizarlos para comenzar a navegar por Internet. Y entonces dice, para poder hacer esta búsqueda, lo primero que tenemos que hacer es expresar el término, la palabra o la frase de búsqueda en el motor. Y si usted quiere una información mucho más específica, lo que tiene que hacer es escribir exactamente lo que usted está buscando. Y entonces pone un ejemplo como el que dice, ¿no? Dónde buscar en Lima, si usted va a votar, dónde votar en Lima y no buscar solamente la palabra lugar de voto, ¿no? O lugar de votación, sino dónde buscar en Lima que es donde yo voy a votar. Y además nos aconseja que para ser mucho más específicos, tenemos que usar las comillas, ¿no? Y en esta búsqueda, obviamente, el motor de búsqueda nos va a mostrar todas las páginas que contengan esos términos que ustedes han entrecomillado. La otra cosa que nos trae en este módulo es lo que es el bibliotec, ¿no? Yo creo que este también es un sitio web que ya ustedes lo conocen. Es una enciclopedia en línea, ¿no? Que nos permite buscar temas de interés. Y como ustedes saben, su contenido y su monitoreo en realidad es realizado por el público en general, ¿no? Por eso es que algunos dicen que no podemos tomar en serio muchas de las cosas que se puedan leer en el Wikipedia. Sin embargo, se ayuda para muchos, ¿no? Es un buen sitio web, como dice, para comenzar a buscar información y sobre eso, pues, uno comenzar a buscar en otras páginas web más académicas de mayor cientificidad. Y en esto nos ponen como ejemplo el hecho de buscar dos conceptos importantes como es el de negocio y tecnología, ¿no? Que podríamos ver. En estos sitios web ustedes pueden encontrar también información como boletines informativos, ¿no? También hay correos electrónicos a los cuales ustedes se pueden dirigir, personas que las pueden ayudar. Y nosotros tenemos en algunos casos algunos sitios web que son de interés y en eso nosotros podemos señalarlo como favoritos, ¿no? De manera que cada vez que ustedes necesiten ingresar y encontrar a su sitio web preferido, van exclusivamente a ese ícono que dice favoritos, ¿no? Especialmente en Google, ustedes tienen escrito en, creo que es en el margen izquierdo, ¿no? En el izquierdo donde está la palabra favorito y lo marcan automáticamente con su sitio web especial. Bien, esto también ya nos introduce a los siguientes módulos cuando vayan a ver todo lo que están en las redes sociales, ¿no? Conectándose con otros, como ustedes muy bien saben, los sitios web permiten encontrar asistencia, material de capacitación, contactos, ¿no? Con frecuencia nos dan, como decíamos, domicilios de correo electrónico, de modo que el usuario va a poderse contactar con los webmaster o cualquier otra de las personas que estén detrás de esos correos electrónicos. Muchos de estos sitios web, obviamente, tienen opciones de video y de red social y esa es la manera como nosotros nos vamos a ir conectando unos a otros, ¿no? Esta es otra de las, digamos, ventajas que tienen estas páginas web, estos sitios web, en donde hoy día, como todos ustedes saben, la información viene en diferentes idiomas, preferentemente viene en inglés y hoy día se han desarrollado traductores, ¿no? Y acá hay justamente una dirección de Google que nos dice si es que la página está en inglés y la podemos encontrar en castellano, también se puede utilizar, ¿no? Ese traductor que tiene en Google y nosotros podemos, la misma información la vamos a recibir exactamente en el idioma español. Hay otros idiomas, pero eso va a depender mucho de las necesidades que nosotros tengamos para conocer esta información. Este es un ejemplo de lo que es la traducción automática. Normalmente todo esto se trabaja con el Google Chrome, donde se detecta nuestro sitio web para hacer la traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sitio web que se menciona vivaligital.org.br, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos encontrar esta página en castellano y automáticamente vamos a encontrar, ¿no? Una de las páginas que dice, this page is in Portuguese, está en portugués y le gustaría traducirla. Entonces, en ese punto, en ese translate, ahí es donde tenemos que hacer el click para lograr que la página automáticamente se convierta al español. Y nuevamente, por cada instructivo que se da, encontramos los ejercicios acá. Nuevamente, lo que vamos a ver es buscar, si yo fue, que sea de interés y hay que hacer el ejercicio de cómo hacer la traducción de un idioma al español, ¿no? Y además, el tercer ejercicio sería de señalar diferentes páginas como favoritos, de manera de que podamos familiarizarnos automáticamente con esos sistemas. Y acá hay algunos sitios web de utilidad, sobre todo para el tema de mujer, ¿no? Los mujeres, mujeres en barreras. También están en inglés para aquellas que conozcan el idioma y tengan facilidades de poder también los traducir. Esa es la idea, ¿no? Y yo pienso que así debe ser cuando tengamos que ofrecer estos módulos de la tecnología. Porque lo que vamos a ver más adelante, para mí, es súper avanzado para las personas que están dentro de lo que es micro y pequeña empresa, ¿no? Y sobre todo para aquellas que recién están comenzando o que no tienen los recursos suficientes, ¿no? Por eso es que yo les decía antes de comienzo que sí me gustaría la opinión de ustedes porque probablemente para los profesionales técnicos en las tecnologías es importante. Pero ¿cuán importante realmente para estas mujeres? Porque no es cuestión de darle y decirle tienes todo porque en esa medida creo que es una vorágine de información, ¿no? Que lo único que podemos hacer en un inicio es asustar, ¿no? Y de alguna manera, por, por, ajá, a complicarles la vida y que ellas se vuelvan resistentes al cambio, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.